Cumbia Marisol, ¡vámonos! Vámonos en reyes señores, vámonos a la pista esta noche, porque después de este tema viene la presencia del señor Pedro Perea, sonido la cunga. Vamos a bailar esta noche, se llama La Nueva Cumbia Marisol. La Nueva Cumbia Marisol, ¡vámonos! La Nueva Cumbia Marisol, ¡vámonos! Vámonos en reyes señores, esta noche, dice Gerardo, compláceme con la canción, ya no quiero saber más de tus besos, en ese sea para Juanito y toda la organización de los vagos hoy, que somos mil por ciento de corazón sonido, hasta San Juan Teolo Yucan esta noche, ¡vámonos! Vaya un saludo súper especial, ahí está para el Panchito y la muñeca, para el Panchito, Lalo y el muñeco, es el Lalo y el borrego, y para Liliana y Brenda, ellos son la bandera de los despreciados, desde Santa Bárbara, y un terremotazo de corazón para ellos hoy. Esto se llama La Nueva Cumbia Marisol, ¡vámonos! Venga los cocolazos, venga los cocolazos, esa noche, dice... Y ahora que vean el sabor, esa noche... Vaya necesidad para Lupe de parte de... DJ Soki, cien por ciento terremoto de corazón esa noche... Oye Gerardito, complázeme con la gaita de Alicia... En ese seafara, ilusión sonidera... Ese koala que ya está con nosotros hoy... Ya llegaron mis ahijados... Ya llegaron los vagos esa noche... ¡Vamos! Ese enano... El lobo... El baliz... Ese Godinez... Ese Godinez y el Juanito esa noche... ¡Termotazo para ellos hoy! ¡Termotazo para ellos hoy! ¡Termotazo para ellos hoy! ¡Termotazo! ¡Vaya necesidad para Tunce! ¡Oralia! ¡Para Tunce y Oralia! Toda la vida yambaó... Y terremoto... ¡De parte de mi carnal el sapo esta noche! ¡Termotazo para el sapo! ¡Termotazo para el sapo! ¡Termotazo! ¡Termotazo se llama la guapísima Jessica! ¡Termotazo para el sapo! ¡Que la quieren chingo! ¡Y son mil por ciento de coraza! ¡Termotazo! ¡Vamos! 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 ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Las últimas tarolas! ¡Las últimas tarolas! ¡La nueva cuña Marisol! Señoras y señores Vámonos a un descanso Viene la presencia del señor Pedro Perea Sonido La Conga Viene la presencia del señor Pedro Perea El gigante de la zona oriente Terremoto Claro que sí señores Hasta aquí los primeros 45 minutos de sonido terremoto Gracias por ver el video